Ya güey Si, fuimos a comprar unos hielos porque Pues todas estas chives están al tiempo Dime que te parece a ti Si te parece bien o te parece mal Mira quien vuelve al 100 No mames Entonces cuantas cervezas hay Como 13, 14 No se, no las he contado No sabía mas pero las tiramos Si pues si recordaran Si, la prestamelo Pues aquí en la calle, no pasa nada Que paso oficial Daños a la propiedad privada o que Shaken Shaken Fíjate que sobraron un poquito Estos nos van a servir después para No se, para tomar agua Si te creo Bueno, pero chequen Esta güey Es la técnica perfecta Chequen O sea pues así güey Se van a derretir un poco lento Así que Hay que echarle un poco de sustancia Y que mejor que sea de roja Para que se vea padre Y pues ya una vez que haces el ridículo Pues se vea larguísimo Padre güey Te las tomas y ya Si te creo güey ya Pensamos que todo va a valer verga De la llága Te lo llevamos aquí Y si te lo llevamos a la